Bueno, aquí estamos desde el otro lado de la ruta y ya vemos cómo están trabajando los bomberos voluntarios. Allá en el medio del humo y del fuego se juega el trabajo de los bomberos y avanza en el sentido que ya te estaba mencionando recién hace algunos minutos. No, 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 no. No, no, no.